muy buenas a todos bienvenidos aquí estamos un día más en de las topas parte 2 capítulo ni más ni menos ya que 14 y bueno estamos en la historia de avi como sabréis ahora ya llevamos a avi salimos de la guarida de los lobos tuvimos una emboscada y pues ahora se trata de seguir adelante vamos con man y manitas con con esta como se llama mel que es la pareja de owen todo esto sucede después de ya de haber vuelto de jackson cuando se cargaron a joel y bueno pues representa que y conoceremos su historia hasta el punto en el que lo dejó el y bien visto sabes esto es bueno necesitaba es un momento de un cállate mani es enorme tío pero enorme si hay algo por aquí mira que bien a ver si encuentro alguna cosita tío de momento muchas piezas pero poco más y hay algo también y más piezas y más piezas vale por aquí cuidado la base está la base de los lobos la base de los lobos están fuera sí vamos a seguir dios recordáis cuando podíamos pasar por aquí sin asaltos de stars echas de menos la tregua todo era más fácil y colgaron a un pelotón entero fue su venganza por disparar a esos niños vale pero esos críos nos atacaron ¿qué habrías hecho? no sé no acreditarlos a balazos pues yo salvaría no puedo hacer esto tío ni nuestra tampoco murieron por su culpa vale vale por aquí nada no quiero agafar nada pero está todo muy tranquilo sí cuidado con los flancos demasiado tranquilo vale vale lo veo pues desenganchalo hola ¿qué está? arriba Mel, quédate con Alice intentaré abrir esa puerta os buscaré una entrada genial cuidado ¿qué? ni rastro de scars ¿se habrán cansado? bromeas ¿cómo que la verdad tenemos que tirar aquí para bajar ¿no? está muy alto y que lo digas vamos allá o sea lo que sí que noto con el personaje de ella es que es como mucho más ágil tío vale vale Mel estamos en la puerta voy vale vale vamos corre bien bien por aquí un momento es de irnos investiguemos un poquito solo mira mucho mucho muchas piezas muchas hay pero es muy rápida los movimientos cuando giro y tal como que es mucho muy rápida más que Ellie cerrado ¿no? supongo está abierto a ver por ahí se puede ir voy a subir aquí arriba un momento mira un taller que bien vamos a hacer alguna mejora no tengo gran cosa así que todo será bueno vamos a hacer estabilidad esta es importante que no se mueva tanto el arma y por desgracia aunque he pillado un montón de piezas solo puedo hacer una mejora tío es alucinante a ver aquí arriba que hay hostia un cuerpo el modo escucha ha mejorado que hay por aquí vale mira reforzamos reforzamos el arma está cerrado por aquí está cerrado vale vamos a ver vamos a ver que hay por aquí a coño si estaba por ahí el taller no hacía falta abrir la puerta vale vale guiamos todo lo que pueda se abre de un lado solo está roto está roto tío vale me parece que lo veo claro para eso tengo que abrir esta puerta tío como la abro y no entender por aquí déjame impulsarte mira en la habitación vale vamos allá novedades vale vale abrirá la puerta ¿no? nice bien bien con esto ¿no? supongo que habrá que acercarlo al barco pasa pasa a ver si hay algo aquí se parece al barco de Owen muy bien el barco de Owen vale esto es algo de este es el interior de la guerrilla nueva rama nueva rama de mejoras operaciones encubiertas abrica dos dagas que acaban sincerosamente en el instante con la mayoría de enemigos hombre dagas que bueno vale genial una nueva rama genial voy a mirar voy a mirar voy a mirar a ver que hay una cuerda a ver joder joder es que este complicadillo esto vale algo es algo a ver estoy mirando no tengo ni idea aún tengo que hacer aquí ah mira por aquí quizás guay buena idea a ver ahí está toma ya estamos en pero ya tiene vértigo creo David está muy alto uff te da vértigo si miro para abajo es peor a ver aquí no hay nada ¿no? vale lo tenemos va por aquí toma vistas ahí están Manny ya bajamos vale mira por fin la base falta poco atravesaremos esas vías ¿qué tal si bajamos antes? por favor que gromista Mel puede haber algo que te dé miedo no soy tan valiente como crees yo no podría hacer las operaciones que haces tú estaría cagada por si la lío ¿crees que a mí no me pasa? si te sirve de algo mi padre siempre decía que eras su mejor alumna ¿en serio? bueno tú decías que era un imbécil vamos Alice buena chica teníais que poneros al día qué pesado es el Manny tío todo tranquilo aquí no me gusta casi estamos en la base cuando volvamos a casa me tumbaré en el sofá veré una peli y beberé hasta caer aquí hay algo mira un poco de material genial genial ¿ah sí? qué bebida oh qué peli cuántas preguntas la peli esa de ¿cómo se llama? la chica que monta en lobo me encanta y de beber mi mezcal de la semana pasada perdona ¿hablas de nuestro mezcal? sí sí te dejaré un poco me tomaría un copazo ahora mismo si no estuviera embarazada y en plena huida a ver toma ya puedo entrar adentro 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 una nota vale interesante Marta ahora que ya no hay tregua es demasiado arriesgado seguir quedando aquí los scar pronto me da en esta zona como cucarachas he despejado todos mis suministros pero he dejado tus armas en almacén por si las necesitas cuando vuelvas imagina los scars no la van a tocar son muy del viejo mundo para ellos menudos imbéciles nos vemos pronto ten cuidado pues la acumulación sigue siendo la gran victoria la gran victoria la gran victoria no sé qué es no sé si hay alguna que era esto 0815 081512 ¿algo bueno? tal vez haya una caja de armas me gusta como suena pero está cerrado tío no y como entramos ah mira voy a probar 0815 no no mierda o 1508 a ver a ver esto es de la gran victoria tío voy a investigar no es si no a ver a ver a ver si hay algo aquí qué 17 38 07 puede ser 17 38 07 17 38 07 17 38 38 07 toma ya bien hostia un arma un arma nueva que bien pistola de caza bien vale me quedaré me quedaré con esta de momento y bueno pues vámonos para la estación por aquí abajo ¿no? chicos por aquí vale sigamos las huellas así encontraremos la carretera de la base esto no me gusta lo sé abrid los ojos ¿cómo saltamos el bar no veo mono quien me ha visto tío silencio por ahí vienen más guau cuidado hombre este no es un mal sitio no es un mal vale por la izquierda cuidado bueno vamos bueno ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? Atención, a mi derecha. Dios. Mierda. Mierda. He visto todo lo que hay aquí. Voy a ponerse. Vamos a intentar que no nos pille. Vale. Bien. Si conseguimos que no nos vean. Vale. Cuidado ahí. Vale. Vale. Dime que paso por aquí. Madre mía. Asquerosa la tía. Acabó. No. Por aquí. Bien. Mierda. Mierda. Cuidado. Cubríos. Vamos. Vamos. Quedas y munición. Vamos. 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 Desde que aparezcan más bichos raros. Me cago en. No lo hemos hecho mal. Escapándonos de ahí. No lo hemos hecho mal. Escapándonos de ahi. Sin que nos vieran todos esos. Por que liarla. Y cubriendo. Escapar así sabes. Voy a mirar primero Que tengamos de todo Aquí Vale Vamos ¿Estás bien? Creo que sobreviviré Ven, te tengo Eh, a ver esa mano ¿Ya está? Vale Y ahí está la base Hostia Joder Están metidos en medio de una Una guerra civil aquí, eh Bien, estará bien Eh, ¿a quién tenemos? Eh, vamos chica Esta es Alice Vamos Alice Buena chica Gracias Los nuevos reclutas No me fío nada Gracias otra vez Bien Aquí la peña ¿Ya te acabaste Montecristo? Casi Dame otra semana Estoy acabando La cosa mejora Una semana Gracias Se van dejando libros, ¿no? Registro Vosotros ¿Qué hay para nosotros? No hay nada Tenéis que ir a ver a Isaac ¿Los dos? Bueno Por fin conoceremos a Isaac Nunca hubo tanto ajetreo Se cuece algo Hay que encontrar a Isaac Antes veamos cómo está Mel No conozco a ninguno de estos ¿Y tú? Un tono nuevos Está que bien No tengo suficiente yo, creo Hola Hombre No puedo mejorar Ah, sí ¿Retroceso? Sí ¿Retroceso de esta? Sí Hola Vale Seguimos ¿Qué pasa? Sí Oí lo de la emboscada ¿Dónde has ido? Ah, fue cerca de... Aquí En los almacenes Mierda Siguen cruzando nuestras líneas ¿Dónde está Isaac? Estaba aquí hace un momento Vale Gracias Vamos a ver La buena noticia es que no te has dislocado Tienes mala pinta, ¿eh? Ya están hechos polvo, ¿eh? Era el de la mano, ¿no? Que cuando Sam me iba a rescatar Voy a conservar la mayoría de los dedos Oye Te basta con tres ¿Verdad? Lo sé Todo ha sido muy rápido Podría haber sido peor Mira quién hay ahí La Nora Eh, chicos ¿Qué tal, Melon? Con unos puntos Estaré como nueva Tenéis que convencerla De que debe relajarse Eh, Mel Relájate Sí, claro Chicos, me vendría bien una mano ¿Os importaría ayudarme? Claro Quieta ahí Aquí me quedo Relajada Nora ¿Pudiste relajarte? Mandaré a algunos al hospital del oeste Ordenaron cogerlo todo ¿Cómo está Mel? De verdad Las pulsaciones del bebé son altas Pero No pasa nada ¿Qué hay? Querría estar con ella Sí Tengo que enseñaros a... ¿Qué pasa? Seguidme Joder Por Dios Terros nuestros Joder Tío Sí Y cada vez llegan más Qué asco Y ya lo están destrozando, eh Ni una palabra, Mel Vale Nora No Aún no Venid aquí Ah, que no es Owen, ¿no? ¿Quién hay en la bolsa? Anda, ya verás Mierda Es Dani Hmm Y Owen No lo sé Hace un par de días había Scars escondidos por el puerto Claro En el acuario, ¿no? Mierda Y esta mañana Los guardias Encontraron a Dani Junto a la verga Volvió caminando Con una bala en el estómago Pinces Scars Malparidos Isaac habló con él Hasta que murió Pero Que yo sepa No hay más unidades Yendo a esa zona ¿Y qué hay de Owen? ¿Le has preguntado a Isaac? Lo intenté Pero me echó esa Esa puta mirada suya Y me pidió Que no dijera nada Así que no podéis Decir nada Claro Ya es mayorcito Estará bien ¿Dónde está Isaac? Seré discreta Tengo entendido Que los apartamentos Vale Voy a ver Cómo está Mel Así que Contadme lo que sepáis Sí Joder ¿Por qué Isaac No ha enviado a nadie A por Owen? Quizá lo haya hecho Sin decírselo a Nora Joder Eso espero A Eva ya no podemos ir ¿No? Buscamos a Isaac Está dentro Adelante Gracias Anda Mira quién es Hola chicos Una partida No puedo Vengo por Isaac Como quieras Pet gordo Mira Como una tita Carolina del sur Una nota A ver Isaac Me ha costado Tres días Pero al fin Lo he conseguido Lo he Sonsacado algo Al número 74 Si lo que dice es cierto Parece que a la mejor opción Es la costa sur La he marcado en un mapa Y lo he dejado en tu apartamento En cuanto podamos Habría que mandar Esparados a comprobarlo Por así Creo que sigue Ocultándome cosas Damos unos cuantos días Más con él Sargento Foster Parece que interrogan ¿No? La gente aquí No he hecho esto No Joder Odio ese olor Después de la mañana No me importaría charlar con esos tíos Y que lo digas Álala Eh, Abby Necesitamos subir Ese que está ahí Ah Tardará mucho Dijo que lo avisásemos Vamos Señor Abigail y Manny Buah Un loco torturador, eh Que no se duerma Sí, señor Me cago Subamos He oído que tuvisteis problemas Bueno, estamos bien Salvo unas heridas Ellos están peor Ojalá oyera eso más veces Nunca vi la base tan llena Pues espera un poco Aún faltan unidades Está preparando una gorda aquí Todas estas escaramuzas No podemos seguir así Entonces ¿Qué? Tal vez otra tregua Aunque ¿Cuánto tardaría algún capullo De su bando O del nuestro En saltarse esa tregua? No Tienen que ser todos Buah Intentamos atacar su isla No así No con todos Habrá una tormenta En unos días Así ocultaremos Nuestro avance Encabezaréis la primera oleada Reunid a la gente Y preparaos Quiero a Owen ¿Cuándo vuelven, Daniel? Daniel es el que está muerto Este tampoco es tonto En la panda de Salt Lake No existen los secretos ¿Eh? Owen está bien Por lo que yo sé La panda de Salt Lake Donde estaba el hospital En los luciérnagas Vaya Disparó a Danny Al parecer Para proteger a un Scar Y una mierda ¿Perdona? No fue Owen Será un error ¿Insinúas que Danny Me mintió En su lecho de muerte? Señor Si alguien oye eso Es hombre muerto Si lo ven Le dispararán Solo por puro placer Entonces, por favor Deja todos de chismorrear Déjame buscarlo Lo traeré Y llegaremos al fondo No La tormenta Hasta aún nos diga este No Solo tenemos Una oportunidad Esto es mucho más importante Desde luego Tengo más que Owen Si aparece Pues genial Al menos Le escucharé Intentaré llegar Al fondo Te necesito Abby Si 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 Entiendo Genial Repasa los planos Y echa un vistazo A tu lista Ve a comer algo Hablaremos Esto no va a dejar A Owen No me creo que Owen Matase a Danny Por un Scar ¿Verdad? ¿Qué? ¿Qué? No Abby No Volveré por la mañana Cúbreme hasta entonces Estaba claro El Zack Te va a matar No hasta el asalto Aún me necesita Si Owen está por ahí ¿Cómo coño piensas encontrarlo? Él sabe dónde está Mira La Noria Tres años antes Tres años antes ¿Qué? ¿En serio? Para Vale Entonces ¿Por qué no disfrutas De esta vista conmigo? Genial Lo mejor Venga Hemos llegado hasta aquí Para que te rajes En los dos últimos pasos Sí Sí El trato era llegar aquí Así que Vale Esto es lo que vamos a hacer Vas a arrastrar el culo Hasta aquí Y te sientas en el borde O puedes bajar por aquí Tranquilamente Y disfrutar la vista conmigo Hay que ir a entrenar ¿En serio? ¿No te lo puedes saltar una noche? No ¿Podemos hablarlo? Se hace tarde Sí Vale No Ay, ay, ay No, no Está demasiado alto Madre mía ¿Sabes? Creo que ya no puedo vivir así Abby Owen No es broma Voy a romper contigo Owen Siempre te quise No Owen ¿Qué han hecho el loco? Se ha tirado al agua Hostia Venga Vamos Me cago Me cago Para ver cómo te ahogabas Idiota He encontrado algo increíble ¿Qué? Creo que tendrás que seguirme para verlo No hay mierda ni nada en el agua ¿Qué van a hacer? ¿Echar a panadas a un par de luciérnagas de cerrado sin un lugar a donde ir? Puede Prefiero no averiguarlo Ven a ver esto Anda Coge mucho ahí Bueno No El acuario Es cuando lo encontraron, ¿no? Supongo Pero de peces Ojo Venga, vamos Lo que pasa es que aquí a lo mejor se queda infectados ahora Oh, como mola, ¿no? Teatro de peces ¿Eso era un gallo? Te, soy un lobo Y ese es mi aullido Eres idiota Sí, pero tú amas a este idiota Así que ¿Qué dice eso de ti? ¿Crees que usaban este velero para la función? No, diría que alguien lo convirtió en un muelle improvisado o algo así Vamos a ver ¿No? ¿No? Como mola ¿No? Lo que es aquí ¿Sí? ¿No? ¿No? Aquí están los dos bandos, ¿no? Vale, hay una puerta. Mira, una cámara. ¿Crees que puedes pasar? Sí. Ven. Vale. No me jodas, mírate. Ayer levanté 85 kilos. Sí, claro. Estaba entrenando, ¿eh? Así que echamos un vistazo rápido y después... Regresamos. Mola, ¿eh? Madre mía. Ala. Eso no se ve menudo. Qué guay. Cojonudo. Este lugar es especial. Es una pecera en el suelo. ¿Te imaginas este sitio lleno de gente? Niños riendo, corriendo. Esto es otro mundo. Vaya tela. Reclamo este sitio. Es mío. Puedes venir. ¿Aseguro? En realidad, no. Tendré que ver lo maja que eres. Mmm... Capullo. No empezamos bien. Rincón de Max. Cerrada. Sí, estuvieron aquí una familia. ¿Crees que es la familia del barco? Tiene toda la pinta. A ver. Escribe una manera de entrar. Aquí arriba, ¿no? Tenemos que volver aquí con los demás. Qué bien. Que rompan las normas también. No crees que vale la pena. Verás la que se lía a nuestra vuelta. Te encanta. Calla. No me importaría oír algo como... Oh, Gwen. Tenías razón. Gracias por arrastrarme hasta este lugar tan fantástico. Me lo pensaré. Oh, Dios. ¿Será este nuestro capitán? Joder. Papá, me llevo a Max lejos de aquí. No se puede pasar la vida encerrado en este maldito edificio. Lo único que conseguiría era heredar vuestras debilidades. Cuando los soldados mataron a mamá, te quedaste ahí plantado sin hacer nada. ¿Qué clase de ejemplo le das? Deberías haberte enfadado. Deberías haberle hecho algo peor de lo que ellos le hicieron. Quiero que Max vea lo que pasa cuando la gente planta cara y lucha por lo que quiere. Lo que pasa cuando quieren que su vida sirva para algo. Es un mundo hostil. De nosotros depende de cambiarnos. Solo en la debilidad encuentro mi fuerza verdadera. Tal vez regresemos algún día. Si volvemos, espero no encontrarte ahí sentado como un pasmarote. Sus hijos se han unido a los Scars. Uy. Dios. Bueno, pero encontramos estas llaves. ¿Qué coño te pasa? Es solo un cadáver. No las necesita. No entiendo cómo alguien pudo unirse a los Scars por voluntad propia. ¿Por qué no? Porque son una secta enferma. Mira la familia. En las zonas de cuarentena llamaban terroristas a los luciérnagas. O fanáticos. Éramos unos ingenuos. No éramos fanáticos. Explotábamos puntos de control y matábamos soldados. Respetar a tu padre te honra, pero deberías ser consciente de que intenta controlarte. Y ir a hacerte sentir como cuando eres un bebé porque comportarse como un hombre le asusta demasiado. Deberías te honra de una comunidad que formate en otro espíritu fuerte como el tuyo. Y Max aún más. Si de verdad te preocupa tu hermano, yo de ti lo sacaría de ahí antes de que se enfrente a la de verdad de tu padre. Volveremos a pasar por tu acuario en cinco días. Si quieres subirte a nosotros, enciende una antorcha en el muelle y nos detendremos cerca de ahí. Que él la te guía. Vale, lo... Es una puta secta que come cocos. Vale. Come el coco del pobre chaval. Hermano mayor. Ya tenemos las llaves ahora. ¿Pruebas las llaves? Ah, sí. ¿Es esta? Nope. Quizá... Ya está. Vaya. Menudo currazo pintar esto. Experiencia mal abierto. Tío. No me digas que quieres bajar ahí. Vamos. Owen. Lo último. Prometido. Lo último. Intenta no mirar abajo. Hmm. Vamos. Vas bien. Mira esto. Por aquí es por donde entramos, ¿no? Con él. Dios, espero que no. Entra aquí. Vaya. Mira, 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 mira. Qué chulo, tío. Un poco como la escena de las jirafas en el 1, ¿no? Pero aquí con pocas moteadas. Sí, sí. Es al otro van. ¿Voy más despacio? No. ¿Es esto? Es esto, ¿verdad? Te da asco, ¿a que sí? Venga, Abby. Lo siento. No lo sientas. Cuéntame. Creo que tendrá que ver, hija. Darte una alegría. ¿Qué puedo hacer? Regresar. Vamos a entrenar. A él no le gustaba estar en este grupo, tío. Estaba por ella. Tú primero. ¿Y tú qué? Me quedo por aquí con las focas. Lo siento. Ya te lo he dicho. No lo sientas. Vale. Más recuerdos, ¿no? ¿No? Está ahí. Bajemos del tejado antes de que nos vean. ¿Puedo perseguir? No. No sabemos qué ha pasado. Tengo que encontrarlo. Bueno. Si es cierto, mató a Danny. Puto Danny. Me jode que fuera Owen quien le disparara. Joder, Abby. Pero aún no sabe si fue verdad, ¿no? Muchas gracias por ayudarme a salir, de verdad. ¿Cómo piensas llegar al acuario? ¿Por la autovía? Imposible. Demasiadas patrullas me pillarían enseguida. Me apañaré. El acuario está al oeste. Basta conseguir el sol. Voy contigo. Lo he hecho antes. Con tantos scars por ahí, no. Por favor, Manny. Muy bien. Tú misma. Vamos a ver si hay algo. Como siempre. ¿Por aquí? Vale. Ahora podemos fabricar dagas. Ala. Bien. Si investigo. ¿Sabías que había alguien viviendo aquí? Investigo, hijo. Investigo. ¿Qué es esto? Mi hombre, mi amante. Cuando estoy contigo, el resto del mundo desaparece. Quiero volver a sentir el medio de calor. De nuestras lengas al tocarse. Quiero volver a sentir tu aliento. ¿Eh? Eso es privado. Es el picadero de Manny. Es que vives aquí. Pero ¿cuántos picaderos tienes en esta ZC? ¿Qué? Perdón. No sé de qué hablas. Me cago en el Manny. ¿Eh? Gracias. ¿Por esto? Sí. Y por todo lo demás. Eres un amigo. Venga, Abby. Sabes que soy de lágrima fácil. ¿Eh? Venga. Despejado. Vamos. Gracias, compañero. No le des muy fuerte. Lo intentaré. En serio. Ten mucho cuidado. Adiós. Vale. Vale. Hacia la puesta de sol. Vamos. Cuidado. Cabrón es él, tío. No había ruidos. Pero era él. Vale. Mal rollo. Genial. A ver. Por aquí no hay nada, ¿no? Yo. ¿Qué es esa peste? ¿Qué es esa peste? Se va a liar ahí. Se va a liar ahí. ¡Gracias! Aquí hay algo. Vale, pero hemos de ir ahí. No hay nada. Unas tijeras. Y hay que ir por aquí arriba. Vale, aquí sí. Aquí sí que se oye gente ya. Una monedita. Las costas del norte. Buah. Qué bien. Qué maravilla. Qué me ha mordido. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué se supone que tenía que hacer? Mierda. La zonita va a ser interesante, ¿no? Venga, vamos. Me ha herido un poco, pero como para curar menos. Vale. A ver si hay algo aquí. Bien. Velocidad de movimiento del modo escucha. Estamos rápido en el modo escucha. Interesante. Guau. ¿Puedo llegar antes del atardecer? Más me vale llegar antes del atardecer. Guau. ¿Y si? Ya te guía, ¿no? Sí, de cabeza al abismo. Los tenemos a las puertas. Eh, mira. Bien. Podemos fabricarnos de estas. Tenemos a tope ahora, ¿ves? Qué bien. Uy. Lampa esto Vale Genial ¿Ves? Me puedo esconder Esto es lo bueno, ¿eh? Esta zona Ay, Dios Madre mía Vamos a probarlo, ¿eh? Oh, Dios Funciona, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está cerrado. ¡Oh! Un poquito de acuraçao. ¡Suscríbete! Muy bien. Esto es el baño. Voy a los idios para escapar. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí. Hemos empezado el camino en busca de Owen y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!